No solamente atendió la vivienda, en donde fueron 2.810 inmuebles intervenidos, en donde estuvieron atendidos a través de 25 municipios y una inversión de 414.7 millones de pesos, generando 9.132 empleos. En lo que se refiere a educación, se atendieron a 1.081 inmuebles con 103 municipios atendidos y una inversión de 1.458 millones de pesos, con una generación de empleos de 594. Referente a salud, fueron 9 inmuebles con 7 municipios atendidos, con una inversión de 15.6 millones de pesos y empleando a general de 135 personas. Y en lo referente al IMSS, fue un inmueble con un municipio con 314 millones de pesos de inversión y un empleo de 6.990 a los ciudadanos. Y finalmente, Cultura, que fueron 305 inmuebles a través de varios programas de financiamiento, con 60 municipios, en donde va un avance del 91%, con una inversión de 157.6 millones de pesos, a través de también generar 6.209 empleos. Aquí los vecinos están muy contentos y muy agradecidos porque generaron empleos, porque generaron unidad en la comunidad y sobre todo lo que usted siempre nos ha dicho, el trabajar para el bien de todos. Por ello, señor presidente, externo mi agradecimiento, mi cariño y ese amor que le tenemos también los mexiquenses. Gracias. 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 Gracias.